Afuera de esta prisión en el norte de Honduras, decenas de personas desesperadas buscaban información de sus familiares. La noticia de que en el interior había ocurrido una masacre alarmó nuevamente al país. Algunas fotografías filtradas mostraban los cuerpos de varios reclusos tirados en el suelo. Al inicio se dijo que eran tres los muertos. Posteriormente, las autoridades confirmaron que se trataba de 18 prisioneros asesinados y 16 que resultaron heridos en circunstancias aún no esclarecidas. Hace ratito vi unas fotos que parece que hay gente de mi color, ¿me entiendes? Entonces, muertas. Y yo quiero saber si son mis familiares o no son mis familiares. De acuerdo con los familiares, la masacre habría ocurrido desde las 5 de la tarde. Pero la noche llegó y las autoridades seguían omitiendo información. Según la información, una rilla entre bandas en el interior del penal. En las afueras de la cárcel, algunos de los familiares de los prisioneros hacían graves denuncias. Esta mujer afirma que conversaba por teléfono con su esposo en prisión cuando ocurrió la masacre. Mi esposo lo que me dijo era que la policía los estaba agarrando a tiros. Eso fue lo que él le dijo. Unos 18 reclusos han fallecido en las cárceles de Honduras en los últimos meses, incluyendo dos prisiones de máxima seguridad. El gobierno decretó estado de emergencia en las cárceles y decidió traspasarle su manejo a los militares y policías. Hemos reforzado las operaciones de seguridad ya que la Junta Interventora solo había tomado control de cuatro centros penales del país. Son 24 en total. Las autoridades informaron que en este momento se investiga cómo ocurrieron los hechos y quiénes participaron en la masacre. Mientras, la sociedad sigue cuestionando el manejo del sistema carcelario del país, al igual que la impunidad de los crímenes cometidos en las prisiones. En Tegucigalpa, Honduras, Claudia Mendoza, Univisión.